Estoy perdido y no sé qué camino me trajo hasta aquí Estoy vencido y será mi destino sufrir hasta el fin Siento aquí en mi pecho el remordimiento de mi proceder Pues me duele el alma, vivo con la angustia de mi padecer Hoy me arrepiento de haberte dejado tan sola y sin mí Tanto he sufrido que hasta en mi delirio me acuerdo de ti Hoy vago solo en el mundo sin fin, no sé si pueda volverte a besar Y como un niño me pongo a llorar porque ya te perdí Hoy me arrepiento de haberte dejado tan sola y sin mí Tanto he sufrido que hasta en mi delirio me acuerdo de ti Hoy vago solo en el mundo sin fin, no sé si pueda volverte a besar Y como un niño me pongo a llorar porque ya te perdí ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Y como un niño me seguí Cあー que tiene la någon